hola qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos a suite ahora sí viene lo chido en esta ocasión les voy a mostrar 4 bugs de free fire o 5 bueno ya al final les diré si son 4 o 5 sale comenzamos antes que nada quiero agradecerle a un a un suscriptor que se llama bueno aparece ahí como notrix notrix 17 me parece este muchísimas gracias porque este es ese me lo pasó en el dato me lo pasó él bueno aquí lo que tenemos que hacer es de la vida que tenemos agarramos o sea de la vida que tenemos vamos a tratar de quitarnos un poco de vida pero antes que nada hay que agarrar vida pues para poder hacer el bug este yo sé que ya es un truco más viejillo pero pues ahí lo pongo para para la gente que no lo sabe lo agrego en la lista miren agarramos la vida nos ponemos a correr nos bajamos un poco de vida nos ponemos a correr y en cuanto estamos corriendo apretamos el botón de cargar vida va a ser como que carga vida pero lo que hace realmente es eliminar los pasos para por si quieres llegar de sorpresa nadie te escuche también aparece mi suscriptor aparece como dragón infernal ahí por si este le mando un fuerte saludo me la paso también con el buen rato entonces este truco no sirve para que cuando vamos a llegar atrás de alguien no nos escuche entonces apretamos el botón corremos corremos apretamos el botón y no se escuche los pasos cuando vamos entrando este bug sirve para que no se escuchen nuestros pasos para los que llegaron hasta esta parte del vídeo quiero aprovechar para para hacer este un spam mío para que de ahí para los que quieran hacer verme en en un directo streaming pues estoy en la aplicación limo tv ahí por si alguien me quiere seguir se puede ir allá directamente hago más o menos como a las 8 de la noche o en la madrugada hago streaming entonces ahí si me quieren seguir el link está abajo en la cajita de comentarios hay para cualquiera que quiera irme a seguir y lo invito a que pase para allá sale ok yo por ahí no paso ok la el segundo bug sería aquí en el puente en el puente que está entre que está en vimas aquí entre pique cuando va a ser entre club tower pique y vimas aquí ya ven que hay un puente por ahí ok lo que va a hacer es subirte aquí te vas a poner en este lado aquí del contenedor en vas a pagar la red wifi te esperas a que se vaya totalmente la red no vayas a moverte para nada y te vas a acostar una vez que se vaya a la red nos paramos y nos vamos le corremos durante unos 15 segundos a 20 segundos y lo podemos brincar podemos hacer lo que queramos pero el chiste es movernos de ella alejarnos no se vayan a quedar sin hacer nada ahí porque si se quedan y activan otra vez la web en la red wifi va aparece en el lugar entonces se van a poner a correr o sea le aprietan el botón de correr y para donde quieran se pueden brincar pueden pegar pueden hacer lo que ustedes quieran después de los 15 segundos volvemos a activar la red wifi nos esperamos seguimos corriendo recuerden que no dejen de correr ahí si pueden dejar de saltar este ya nada más que se mantenga corriendo eso sería todo entonces una vez que aparezca otra vez la red wifi miren lo que va a aparecer es que nos va a meter dentro del contenedor miren si pueden ver ya estoy adentro ese es el ese es el otro bueno sirve para los que les gusta campear campearlo un ratillo pero también se me olvidó recomendarles si se hacen más para atrás pueden ponerse atrás del contenedor entonces haría el movimiento como si estuviera cayendo infinito pero si termina de caer en un ratito más cae completamente y ya se queda ahí si miren ahí ya caí ya me puedo quedar ahí este puedo moverme incluso puedo ver a la gente de adentro para afuera en el hoyito si ustedes no quieren meterse hasta atrás este recuerden quedarse ahí donde habíamos caído al principio que era en el contenedor se me olvidó decirles que carguen un arma antes de llegar ahí porque pueden disparar de adentro para afuera ahora si se pregunta es que si con estos bus los pueden banear si puede ser que si la verdad es esto si es pues es falla del sistema pero pues ya ven que garena se pone sus moños para todo entonces eso sería todo por el segundo el segundo book de la noche sale bueno pues el tercer book o truco este si más que book es como un truco vamos a caer en pic no en que pica hay un letrero miren ahí se alcanza a ver el letrero vamos a caer encima del letrero si vamos a a procurar nada más que aquí me buggeo el el programa mira se burló como que se iba se desfasaba dije y no voy a aterrizar pues si alcancé a aterrizar este también va un saludo para notrin 17 porque también me lo enseñó él muchísimas gracias bro este lo que vamos a hacer es caer encima del letrero ahí donde está entre medio de los dos letreros nos vamos a esconder y aquí si este truco está medio largo porque hay que estarnos un buen rato cambiando la viento como se matan todos por ahí y esperarnos un buen rato a que para que era aquí tenemos que tener nuestro hydro y lo podemos en la mano para que se cargue y tenemos que esperarnos un buen rato pues hasta que termine de cargar lo que vamos a hacer aquí es una vez que cargue lanzamos el hidro miren ya que lo hayamos lanzado pues ya vamos por nada más que este truco sirve para cuando la zona cierra a tu favor cierra en pic si no se repite como a mí este se agarras el arma te puedes poner a disparar y a matar gente desde arriba pero lo malo es que no nos tocó el truco con son a favor entonces si no te toca son a favor pues te vas a tener que bajar y te va a dejar un poco de vida no vas a morir pero si te va a dejar un cachito de vida ahí lo que tienes que hacer es ir a buscar vida eso sería todo por el book que es quedarse arriba y matar gente eso es todo bueno pues ahora nos toca hablar del cuarto book vamos a caer en esta vamos a ir a esta casa roja que también está abajo de pic entre pic y la verdad no me acuerdo creo que pochinoc es el que está abajo ya que está esta casa roja lo que vamos a hacer es este subirnos por las escaleras y ponernos en esta orillita se fijan que estemos en esta orillita aquí por donde suben las escaleras pero en la misma línea de la orilla nos vamos a nos vamos a acostar y vamos a apagar la red wifi una vez que la apaguemos nos echamos a correr no sé que recuerden no quedarse ahí este nos ponemos a correr a donde ustedes quieran pueden brincar pueden hacer lo que quieran durante 15 segundos ahí los cuentan 15 segundos si se pueden hacer 20 mejor disparan pueden perseguir gente golpearlos es más inclusive pueden ver dónde estaban los enemigos después de los 20 segundos vuelven a activar la red y siguen corriendo no se vayan a parar porque el truco no funciona que sigan corriendo una vez que regrese la red este wifi que regresen los datos va a pasar esto bien vieron estamos dentro de dentro del cubito de las escaleras miren ahí se alcanza a ver nada más que lo malo es que yo me moví miren fíjense cómo me muevo y salgo ya vieron ya aparecieron otra vez las escaleras entonces el truco sirve en que te quedes ahí justamente donde caes y no te muevas para nada y desde ahí puedes disparar y matar a la gente ese sería el bug está bueno nada más no te salgas bueno amigos llegamos al quinto y último bug este bug la verdad no me salió tan bien si sale pero necesito que presten atención para que vean que este que si se puede matar y meternos aquí en este en estas torres que están la verdad no me acuerdo cómo se llama el lugar pero ya miren son estas este lo que vas a hacer es ponerte a correr ahí como queriéndote meter al la estructura esa con hueco apaga la red wifi te echas a correr pero presten atención porque me sale muy rápido y como sigue corriendo cuando reaparece aparezco adentro y si me vuelvo a salir entonces ahí necesitan atinarle para quedarse uno adentro miren te pones a correr igual el buque es lo mismo es nada más meterte la estructura vuelves a activar la red wifi y te esperas a que aparezcan ahora sí que el internet una vez que aparezca va a pasar esto mire presten atención en cuanto aparezca vean como entro pero me salgo luego luego porque sigo corriendo ahí no me no me pude quedar adentro lo grabé varias veces pero todo el tiempo aparecía afuera miren ya va a aparecer miren vieron estoy adentro y de repente otra vez me salgo aparecí del otro lado pues bueno amigos eso sería todo por el vídeo de hoy sin más que decirles por el momento me despido muchísimas gracias por por haber visto todo el vídeo si te gustó dale like no se te olvide suscribirte activar la campanita para que te sigan llegando más vídeos como este y nos vemos en un próximo vídeo sale yo soy sweet muchísimas gracias bye y